Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. Y también estamos denunciando la guerra económica, que no es crisis económica la que vivimos en Venezuela. Las crisis son aquellas que se resultan de un sistema que se quiebra, de un sistema que se deshace, de un sistema que no tiene aciertos, que no es el caso de la revolución bolivariana. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico. Gracias por ver el video.